Canal 4 Noticias, en el barrio 13 de Junio, en Malvinas. Un episodio realmente lamentable, una pareja discutiendo en el interior del domicilio, llamó a la policía, la mujer salió a denunciar que lo estaban golpeando y el marido o concubino está incendiando esta vivienda precaria. La policía actuó de prevención, da un llamado telefónico donde la persona de sexo femenino pedía colaboración policial, dado que el concubino la amenazaba con alma blanca. El personal dirigirse al lugar, bueno, contato que esta persona estaba agresiva y amenazaba con prender una garrafa. Bueno, en primera instancia el personal intervino, tratado de dialogar, pero esta persona, lejos de escuchar al personal interviniente, prendió la garrafa y empezó a incendiar la vivienda. A consecuencia, ya vino persona de bomberos, persona de sexo, donde, bueno, está un diálogo, un diálogo, bueno, esta persona desistió y, bueno, fue conducida a la sede policial. Bueno, estamos actuando momentáneamente, informativamente, hasta que el doctor Osinaga no importa el directivo del caso. Una vergüenza para mí esto. No es la primera vez. ¿Está alcoholizado? Está alcoholizado, sí. Y, bueno, pido justicia al derecho de la mujer. No sé quién me puede ayudar, pero quiero urgente, porque... Yo voy, ya hice, me piden papeles tras papeles, hasta eso mi vida corre riesgo, no solo la mía, son de mi hijo. No es la primera vez, ahora fue muy más fatal de todo. Te he visto que aquí se incendió la casa, incendió algo. Y, bueno, te he visto el desastre que me hizo. Nosotros sabemos que siempre le hace problemas, no es la primera vez, siempre le golpea a los hijos, le golpea a ella. Y lo que queremos es que el señor juez, sí, que nos ve, que le ayude, que ponga alguna medida de precaución para que no... para que no se le acerque, porque ella corre riesgo la vida. Muchas veces, desde chicos, varias veces los chicos, hemos tenido que retirar a los chicos a nuestras casas para poder salvaguardar la vida de ellos, porque a veces ella estaba muy golpeada. Esto ya viene de años.